Por el Grupo de Unión Progresiva, gracias. Tiene la palabra el señor Cantó. Gracias, señor presidente. Reiterar nuestra negativa a apoyar este proyecto. Nos parece que el Partido Popular vuelve a ser tímido y audaz, pero en el sentido contrario del que nosotros desearíamos. Es tímido con quienes son fuertes y es audaz, en este caso, con los seres vivos de esos parques nacionales que van a estar puestos en peligro. Es tímido cuando se habla de recuperar competencias. Ustedes solamente lo van a hacer en circunstancias excepcionales que además no quedan claras, que no son concretas. Eso sí, son muy claros y son valientes en algo que nos preocupa especialmente, lo que tiene que ver con la caza o lo que tiene que ver con el aprovechamiento económico de esos parques nacionales. Creo que han sido 11 de los 15 directores de esos parques nacionales han dicho muy claramente que están en contra de lo que ustedes pretenden hacer, de esa prórroga para poder cazar en esos parques, porque les parece que están supeditando el interés general al interés particular. Es decir, están utilizando ciertos parques nacionales como su cortijo y eso es lo que nos preocupa. El otro día en la Comisión de Agricultura hablamos de un tema muy parecido que tenía que ver con la caza del lobo. Y nosotros les decíamos, señorías, no se preocupen, si esto es simplemente en circunstancias excepcionales, si se debe a un control poblacional, etcétera, etcétera, hay una forma muy sencilla de quitarnos de encima toda sospecha y es poner esa caza únicamente en manos de los guardas forestales o de los agentes del SEPRONA. Si ustedes concretaran un poquito más y fueran en esa dirección, nosotros no tendríamos ningún problema. Hemos visto en algunas de sus leyes, costas, etcétera, etcétera, como ustedes tienen una versión cortoplacista que impide precisamente eso, la coexistencia de un aprovechamiento económico y la posibilidad de mantener una riqueza medioambiental que es básica para nuestro país. Básica, fíjense ustedes, no solamente por la riqueza en sí, básica no solamente por el derecho que tenemos a poder seguir disfrutando nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, de esa riqueza medioambiental, sino porque ustedes, como hicieron también con nuestras costas, pierden de vista algo que es fundamental, por ejemplo, para el turismo de nuestro país, contar con un valor añadido en nuestra naturaleza, en nuestras costas, que permita lo contrario de lo que está sucediendo últimamente, que podamos hacer que no solamente ustedes se ufanen de que vienen muchos turistas, sino que al contrario de lo que pasa ahora, cada vez se dejen un poquito más de recursos en nuestro país. Gracias, señor presidente.